¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy os traemos un riquísimo dulce de pascua como son las torrijas. Es una receta especial de torrijas al vapor, las cuales vamos a obtener unas 15 unidades y el tiempo estimado de preparación será 1 hora y 45 minutos. Como ingredientes necesitaremos 2 huevos, un palo de canela, piel de limón, unas 5 o 6 unidades, 20 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, una cucharadita de canela molida, 750 gramos de agua, un litro de leche entera, unos trocitos de papel film y por último necesitaremos una barra de pan seco cortada en rodajas. Antes de comenzar, recordad que podéis seguirnos en nuestra red social Instagram como Cukinando.tm. Comenzamos incorporando el litro de leche entera al vaso. Añadimos 150 gramos de azúcar. Incorporamos la piel del limón. Y por último el palo de canela. Con todo ello en el vaso programamos 12 minutos, 90 grados, giro inverso, velocidad 1. Trascurridos los 12 minutos, retiramos la mezcla y reservamos en un bol. Acordaros de quitar la canela y los trocitos de piel del limón. Ahora vamos a batir los huevos. Incorporamos los huevos al vaso. Y programamos 10 segundos, velocidad 5. Una vez batidos, reservamos en otro bol. Ahora calentamos la mantequilla en el microondas. Y con la ayuda de un pincel, pintamos los cuadraditos de papel film que previamente hemos cortado. Posteriormente, cogemos una rebanada de pan y la pasamos por la leche. Que quede bien empapada. Una vez que la hemos rebozado en la leche, la rebozamos también en el huevo. Igual, que quede bien empapada. Y por último, la colocamos sobre nuestro papel film que previamente hemos engrasado. Plegamos de ambos sitios y cerramos de los bordes como si fuese un caramelo. Ahora, tan solo nos quedaría ponerla en nuestro recipiente Varoma. Hay que tener cuidado en cómo ponemos la disposición de nuestras torrijas en nuestro recipiente Varoma. Hay que dejar suficiente hueco para que el vapor suba de abajo hacia arriba. Ahora, incorporamos el agua en el vaso. Y colocamos el recipiente Varoma en su posición. Una vez colocado, programamos 25 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Tras los 25 minutos, ya podemos retirar el recipiente Varoma. Destapamos y dejamos enfriar un poco. Ahora, el resto de azúcar lo ponemos en un plato y echamos una cucharadita de canela. Y con la ayuda de una cuchara, mezclamos. Una vez que se hayan templado, retiramos el envoltorio del plástico y apilamos sobre el Varoma. Ahora es el turno de rebozarlas en nuestra mezcla de azúcar y canela. Una vez que tengamos todas nuestras torrijas en la bandeja, precalentamos el horno a máxima potencia, 250 grados. Con el horno precalentado, introducimos la bandeja y tostamos durante 3 minutos. Trascurridos los 3 minutos, retiramos nuestra bandeja y ya tendríamos nuestras torrijas listas. Y bueno, cuquitos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Estas riquísimas torrijas de Pascua. Recordad suscribiros al canal para seguir todas, todas, pero que todas nuestras recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo cuquitos.